Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Y el volto y su lataroña. ¡Bravo, bravo, bravo! Julia, ¿contenta? ¡Vamos! ¡Vamos! Es la lina más bonita que tiene. ¡Sí! Como casi no me ve, me ve con tanto gusto. ¡Pero linda, linda! Pero sí te reconozco. ¡Sí! Y al Oscar también. ¡Mando un becino, Julia! ¡Mando un becino!